¡Hola chicos! ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo lo que es el nivel 12 de Tomb Raider Adversary. Si se darán cuenta, en el nivel anterior, unos enemigos nos quitaron las armas. Nos han quitado las armas y absolutamente todo, a excepción de los botiquines. Como ven, en estadísticas del nivel, estamos en lo que es exactamente en Minas de Natla, la última parte de lo que es Tomb Raider Adversary, en la isla perdida, con 4 artefactos por buscar y una reliquia. Y nos han quitado todo. ¿Ves? No tenemos escopeta, no tenemos calibre 50, ni tampoco las UCIs. ¿Ya? Las UCIs las vamos a buscar más adelante. Partimos. 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 nos balanceamos acá y ahí está hasta el momento vamos bien vamos a hacer la guía al 100 buscando los 4 artefactos y la religión colocamos esta caja acá como ven ahí están nuestras pistolas pero después las vamos a recoger tenemos que ir en busca de 3 fusiles fusibles que diga hay unas pequeñas ratas pero las vamos a ignorar después las matamos el primer fusil es rojo ya esto nos va a servir para mover una caja ignoramos esas ratas sucias insertamos el primer fusible rojo y apretamos el botón el cual esa caja que está allá esa caja se moverá para que nosotros podamos avanzar en el juego y vamos a recoger el primer artefacto que viene siendo este no la enderezamos bien y ahí y ahí el primer artefacto he encontrado el primero de los 4 ignoramos esa rata después la matamos ¿dónde va rata? vamos a hacerse acá ¿dónde va rata? ¿dónde va rata? ¿dónde va rata? después te mataré rata sucia espera que recoja las pistolas y estamos vamos por acá tiramos esta caja tiramos esta caja esta caja es para si es que nos caemos ahí está la caja pero no nos vamos a caer nada vamos a intentar no caernos por algo está la caja ya tirada no nos caímos segundo fusible verde bien la hemos hecho bien hasta el momento y nos salimos de acá a insertar lo que es el fusible verde fusible verde colocarlo y eso hace que la caja se mueva hacia la derecha y apretamos lo que es el fusible rojo para que se mueva para acá ahí vamos a ver ignoramos la rata fusible azul y cuidado con este vapor que no se hace daño esperamos que el vapor pase y ahí está y nos subimos allá para saltar acá todavía no esperamos que el vapor pase y saltamos acá cuidado con quemarnos porque eso hace daño porque eso hace daño y es y y y y y y y y y volvimos de vuelta con el fusible azul ah, que no se la sabían esa esa la sacamos fácilmente todavía no, vamos a insertar lo que es el fusible azul así la hacemos rápida a esta guía le esperan al menos como 25 minutos 20 minutos si es que la hacemos rápida insertamos el fusible azul esperamos que esté ahí bien el fusible rojo y ahora apretamos el botón a que la caja esté bien ahí y el fusible azul este es para hacer bajar la caja apretamos el botón y ahí tenemos lo que es acceso a las pistolas y matamos a las ratas sucias ah, que estoy diciendo y ahora puedes disparar lo que sea hemos recogido nuestras pistolas con munición infinita ratas sucias muere por acá nos subimos no porque esa puerta está bloqueada sino que le disparamos ahí con la mira que es con la letra Z y ahí estaría listo hacemos que este carrito pase lo que es la dirección y nos encontramos con un enemigo anterior que nos había quitado la escopeta ya, a él lo teníamos que matar obviamente corremos el carrito y un pequeño video de introducción para matar al enemigo lo siento, preciosa aquí se acaba la línea dámelo, Larson esto no tiene nada que ver contigo y contigo, sí el estión pertenece a Natla afróntalo aquí no pintas nada no tengo tiempo para esto apártate o muere ¿qué vas a hacer? ¿dispararme? vamos Lara yo solo trabajo aquí ahora sé lo mucho que lo deseas pero no puedo dejarte pasar y ambos sabemos que no vas a matarme por eso tú no eres así no soy quien tú crees no estoy encantada no 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 ¡Gracias! 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 Como ven, hemos recogido lo que es el fusil azul que no se había quitado y la escopeta que se la quitamos y vamos en busca ahora de lo que es la reliquia y el artefacto ¿Ves? Ya tenemos la escopeta La reliquia y el artefacto se encuentran en este sector, acá Un saltito Nos subimos acá Y con la mira, le apuntamos ahí No Tiene que ser más acá Esa caja se cae y nos da acceso a lo que es la reliquia Este cáliz se utilizaba para recoger la sangre derramada por los jóvenes vírgenes sacrificados Una vez estaba toda la sangre recogida en el cáliz se añadían otras hierbas y polvos para convertir el líquido en un fluido psicotrópico que usaban los sacerdotistas, jueces de la Atlantia para realizar viajes espirituales Listo, reliquia encontrada Y ahora vamos por el artefacto Le disparamos a esto Nos subimos al bote Esperamos que el bote avance para subir allá Y el artefacto se encuentra acá escondido Está un poco escondido el artefacto Este es el tercero, me parece Artefacto recogido Estadística del nivel Estadística del nivel No, el segundo artefacto Ya tenemos dos artefactos y una reliquia encontrada Cuidado con caerse acá Cuidado con caerse acá Vamos allá Ay, que me caí Ay, que me caí Y ahora sí Tomamos un vuelo Tomamos un vuelo Y regresamos al sector donde estaba el carrito que movimos Y regresamos al sector donde estaba el carrito que movimos Y como tenemos el fusil azul lo insertamos para subir la caja Y bueno muchachos como me he caído y he guardado la partida también me he caído la lava Estoy haciendo la guía tratando de hacerla perfecto Un error logomite cualquiera Esas tablas que nos impedían el paso allá Las hemos hecho trizas con el carrito Y saltamos ahí en esa piedra que está ahí Poca Después saltamos a este tubo Y saltamos para acá abajo Las calibres 50 se encuentran acá Ya me he caído solamente una vez Espero hacerla guía bien Ahí están las calibres 50 recogidas No Casi me caigo Ahí A ese tubo Ahí está Ahí está Y con el gancho nos colgamos ahí Bien Ahí está Con cuidado. Y ahí abajo está lo que es el artefacto. Lo hacemos así, bajamos acá, saltas allá a ese tubo, cuidado con caerte, te firmas con la letra E o dependiendo como sea tu teclado, saltas a este tubo y ahí está el artefacto. Junto con un botiquín pequeño, este es el tercer artefacto, no, ahí el cogido, no, ese tubo. Ahí, ahí, ahí y ahí, saltamos acá. Un checkpoint, punto de control para guardar el juego y saltamos allá donde nos esperan los unos malos que nos quitaron las armas. Y ahí encontramos la UCI. El par de pistolas muy buena. No. Ahí. Y ahí está ese malicioso gringo esperándonos. Y utilizar bien los comandos. Hemos llegado. ¿Dónde nos esperan los que nos han quitado las armas? Esperaba que aparecieras. Quiero escuchar tus gritos. Si no quieres acabar como Larson, apártate. Es genial, ¿no? Cada vez se pone mejor. Es imposible de explicar. Hay que sentirlo. Tía, estás mal de la cabeza. ¡Ah! 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 Ya no eres tan dura, ¿no? ¡Mía! Estos dos se matan entre ellos. Increíble. Bueno, ay, ay, ay. ¿Será? Utilizar bien los comandos y usarlos rápido. Y él nos ha dejado ahí lo que son las UCI. Su fusil. Ahí están. ¡Mía! ¡Suscríbete! Y la idea es subirnos ahí, activar lo que es la entrada a la pirámide, ¿ya? Activar una de estas, cualquiera, perdón, todas estas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Activamos eso también. Esa palanca la jalamos después, saltamos ahí, ahí hay un botiquín y allá está el último artefacto. Y saltamos rápidamente para recoger el último artefacto, saltamos por acá, y el último artefacto de lo que es este nivel. Recogimos ese botiquín grande. Y más munición para lo que es la UCI, la encontramos acá. Acá encontramos más munición. Es por acá. Ahí, botiquín grande y munición, que nos van a servir bastante. Uy, bug... y nos falta una por abrir. Ahí, ahí... Ahí, ahí... esa es la única que nos falta y se ha abierto lo que es la puerta jalando la palanca vamos para allá y jalamos la palanca y se ha abierto la puerta a lo que es el siguiente nivel, me parece el penúltimo con los cuatro artefactos recogidos y una rediquia completado lo que son las minas de Natla con cuatro artefactos y una rediquia soy el tío Hack y nos vemos en la siguiente guía hermano que estés bien gracias por ver el video